¡Susura! 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 Sonríe, su esencia nunca se apaga Los monstruos que tiran, temen su renombre Sin saber que su fuerza es parte del embuste Hawking, el héroe más fuerte Con un golpe de suerte, nadie se atreve Su viaje es eterno, entra en mundos perdidos Un héroe de leyenda, con sueños combatidos Siempre malentendido, y el tiempo solo persigue De universo en universo, su leyenda consigue Es viaja por mundos, su suerte nunca falla En cada dimensión, su historia se detalla El poder de su nombre, es su única defensa Pero en su interior, la humildad es inmensa Siempre en el momento justo, siempre en el lugar correcto King deshacia el destino, sin ser un arquitecto Así sigue King, entre mundos y batallas Con su sonrisa intacta, que nunca se apaga El héroe más fuerte, la historia lo abraza Con su inmensa suerte, la gloria no se canse Cada dimensión, su legado perdura Un héroe improbable, en su propia aventura Un héroe más fuerte, la humildad es inmensa Un héroe más fuerte, la humildad es inmensa